Aquí ya tenemos lista la terminal, le vamos a suministrar 24 voltios, vamos a comprobar que esté funcionando, pues en el momento nos va a presentar es un problema de conexión que requiere conectarlo al dispositivo, entonces no podemos hacer descartes de Tosh, pero pues ya está listo para pruebas en plato.